Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la Mariana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mi razón de miles ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo sin corazón Ahora tienes que seguir la función Y hace una fiesta algo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Es una fiesta el bodegón Donde se junta la hinchada Donde se junta la hinchada Pero este carnaval Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mires donde mires Mires donde mires Mires donde mires Ella está ahí Y arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Mires donde mires Ella está ahí ¡Gracias! ¡Gracias!